Música Alrededor de las 5 y media de la tarde en 667 entre 20 bis y 21 una casilla precaria construida con madera y chapa se prendió fuego por causas que todavía se tratan de establecer y los vecinos reaccionaron rápidamente con mangueras desde las casas linderas y baldes con agua como para poder mitigar las llamas cosa que no lograron claro está a la vista la casilla se destruyó totalmente lo que sí pudieron hacer es contener el avance de las llamas que no alcanzó a otras propiedades vemos en las imágenes que pasó por un terreno baldío y estuvo muy cerca de alcanzar otra propiedad vecina hasta el lugar llegaron personal de protección civil de la municipalidad de La Plata y bomberos de Villa Elvira que ayudaron a enfriar la estructura derribada y controlar los pastos que se habían incendiado Florencia es testigo del hecho porque tiene una casa muy cercana al lugar y cuando empezó a producirse el incendio llegó hasta aquí y bueno, fue una de las que ayudó a que no se propagara el incendio, ¿verdad? Sí, verdad nosotros vimos que había un poquito de humo y nada, pensamos que estaban prendiendo fuego a pastos y cuando nos acercamos con mi cuñada hasta el lugar vimos una llamarada de fuego trajimos un balde nada, intentamos apagarlo y empezamos a aplaudir y salió un hombre un hombre que estaba totalmente borracho dijo que estaba haciendo tortas fritas y nada salió el hombre con una mesita de luz una torta frita, una cerveza en la mano y salió caminando y ahí fue cuando se prendió todo fuego todo, todo, todo o sea que ya estaba en algún punto ya el fuego estaba capaz que no estaba adentro sí, sí, sí no, no estaba el fuego pero si nosotros nos golpeábamos al hombre se muere ahí adentro porque no, no ¿y a todo esto, esta persona ¿para dónde fue? se fue caminando se fue caminando para allá para calle 7 todo caminando, se fue ¿por 20 bis? por esta claro, por 20 bis 20 bis para allá como vi Florencia, esta persona vive en esta casilla o está esporádicamente? la verdad nosotros nunca lo habíamos visto pero los vecinos dicen que es como un cuidador que viene seguido pero nunca lo vio bueno casi que rescatan a una persona digamos básicamente bueno y también colaboraron porque las llamas estaban muy cerca de la casa que está terreno por medio sí sí, sí, sí que estábamos asustados porque los chicos tampoco estaban y teníamos miedo que se les prenda todo fuego así que nada hicimos lo que pudimos la verdad bueno muchas gracias Florencia por favor gracias